Y para eso tenemos a un analista internacional con nosotros, Augusto Fox, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. Augusto, gracias por venir a acompañarnos en este jueves. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de temas vinculados a, sin duda, lo que está sucediendo a nivel internacional. Sin duda, los ojos están puestos hoy por hoy en lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que básicamente significa como una especie de llamado de atención para Donald Trump. La pregunta es que se hace el mundo, concretamente, es si va a avanzar esto del juicio político, porque en las últimas horas él decía que era una especie de suicidio político, ¿no? Sí, de hecho, lo que se plantea en este proceso que se está dando, que ha habilitado el Partido Demócrata, en el sentido de que en el mes de septiembre, el 24 de septiembre, se empezó a desarrollar una investigación por irregularidades que se habían dado por parte del presidente Donald Trump, en el sentido de que se había interpretado que en uso de sus poderes como presidente había tratado de presionar a Ucrania, al presidente de Ucrania, Zelensky, con la cooperación de alrededor de 400 millones de dólares en materia militar. El objeto de esto era apostar a una investigación que se desarrollaría sobre el ex vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y sobre su hijo, quien integró en su momento un directorio de producción de gas en Ucrania. Lo que ha hecho en este sentido Donald Trump es hacer referencia a que él interpreta de que tanto padre e hijo Biden son los dos unos corruptos. No ha podido presentar pruebas sobre esto, pero el procedimiento en el que se da, en que el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara Baja, es lo que lo autoriza, que es lo que ha votado el miércoles, justamente avanzar con dicho juicio político. En el Senado no tienen mayoría, son 100 senadores, el oficialismo, los conservadores, tienen 53 senadores y por otro lado tienen 47 con sus socios, lo que es el sector demócrata. Pero la discusión se da en realidad en el sentido de que sería el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que llegaría a un juicio político. Tenemos que tener en cuenta que en 1868, Johnson, Andrew Johnson, llegó a juicio político y por un voto quedó eximido. Y después, el más reciente, en 1998, Bill Clinton, también fue a un juicio político, que fue muy mediático, de hecho, pero tampoco procedió. En este caso tampoco procedería, dado que necesita las dos terceras partes para poder llegar a dicho quórum, para eliminar, digamos, o sea, para finalizar el gobierno de Donald Trump. Lo más importante es que es lo complejo que se le plantearía la reelección a Donald Trump al ir con una mancha como lo que representa un juicio político. Cuando empezaba a hablarse de esta posibilidad de juicio político decían, bueno, el fantasma de una posible destitución también empieza a sonar o a sentirse en Estados Unidos. Pero muchos decían, es imposible que esto le suceda a Donald Trump. Es bastante complejo, dado sobre todo lo que te planteo, en el sentido de que sobre 100 senadores tienen que tener 67, más de las dos terceras partes. Y hoy cuentan con 47. Necesitarían por lo menos 20 senadores que hoy le responden a Donald Trump que le voten en contra. No se descarta la posibilidad de que pueda llegar a existir algún voto disidente, pero muy difícilmente lleguen a 20 senadores que se le den vuelta al actual presidente de Estados Unidos.